Domingo fue sepultado el cuerpo de la asambleísta de país, Kerli Torres Cedeño, quien falleció el viernes tras un accidente de tránsito en Chone, provincia de Manaví. En el percance también perdió la vida su chofer, Leonardo García, quien fue sepultado el sábado. Familiares y amigos, también co-idearios de la asambleísta, estuvieron en su funeral y expresaron sus condolencias por esta lamentable pérdida.